Continuamos con la recetación del Evo G4 y comentaros que en este caso, como ya nos tiene resumido a otra marca, tenemos tres gamas. En este caso la Leaf Pack, el Fill Pack y el Shine. En este caso estamos hablando de un vehículo con una gama Shine. Que evidentemente incorpora elementos ya que la marca viene utilizando, como son las excepciones hidráulicas progresivas. Y paralelamente en el interior del vehículo tenemos también diferentes impulsantes. Como en este caso son, tanto lo que son los interiores, los sillones, van incorporadas la tecnología confort, por lo que estamos siempre delante de un vehículo súper, muy, muy, muy cómodo, como la marca nos viene acostumbrados. Van equipados todos los vehículos así, tanto los copiloto como piloto y la parte de atrás.